¿Qué pasa? 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 Buenos días, señora presidenta, concluente de la mesa. Buenos días, señorías. Buenos días a los murcianos y murcianas que nos acompañan a este debate. Me corresponde hoy instar desde esta Asamblea Regional al Consejo de Gobierno para que éste constituya un grupo de expertos en gestión sanitaria independiente y de reconocido prestigio nacional para que estudie y valore las distintas opciones de funcionamiento del Hospital General Universitario Santa María del Rosel en el marco global de la organización del Área 2. Pues, pretendo, señora presidenta, señorías, desde el sosiego y la reflexión intentar explicar por qué, desde el Grupo Parlamentario Popular y también desde el Partido Popular, entendemos que la gestión sanitaria, en este caso del Área 2 de Salud, debería de estar al margen de vaivenes políticos e intentar que fuesen criterios técnicos y profesionales de eficacia y eficiencia los que motivasen nuestras decisiones presentes y que van a tener indudable repercusión en el futuro. No pretendo obviar que en la última legislatura el funcionamiento y cartera de servicios del Hospital General Universitario Santa María del Rosel han sido objeto de un intenso debate en esta Asamblea, así como manifestaciones y otro tipo de acciones utilizadas por distintas formaciones políticas y colectivos de la comarca de Cartagena, reivindicando el Rosel. Bien, me gustaría, no obstante, fijar ante ustedes cuál es la postura del Grupo Popular al hablar del Hospital del Rosel. Señora presidenta, señorías, el Rosel es esencial para seguir mejorando la asistencia sanitaria en Cartagena. Apostamos por el Rosel. Queremos optimizar y mejorar sus servicios para que jueguen un papel relevante en el área sanitaria. El Rosel es en la actualidad un hospital vivo, con una puerta de urgencias abierta y una gran actividad sanitaria en consultas externas e intervenciones quirúrgicas, como después les referiré. Lo que queremos es aumentar sus funciones, pero hacerlo de una manera lo más ordenada posible, apoyándonos en lo que determinen los expertos en gestión sanitaria, los profesionales independientes y, con ello, sacarle todo el provecho en beneficio de todos los ciudadanos. El Gobierno regional quiere potenciar el Rosel. Para la Consejería de Sanidad y para el Gobierno regional, el Rosel es esencial. Y, a la vez, no podemos olvidar que a cinco minutos del Rosel está el nuevo hospital de Santa Lucía, un hospital que en tres años ya se ha convertido en un centro de referencia en la asistencia sanitaria de nuestra región. Cartagena es una comarca singular de la región de Murcia. Yo diría que como todas, pero es, en este caso, una comarca singular. Es el área de salud más poblada por encima de las áreas que tienen como referencia los hospitales de La Risaca, Reina Sofía, Morales Meseguer, Rafael Méndez, el Comarcal del Noroeste, el del Altiplano, el de Cieza, el Hospital Lorenzo Guirá y el del Mar Menor. El 80% de la población del área vive a menos de 15 minutos de los dos hospitales, lo que hace que la asistencia sanitaria esté organizada en un gran complejo hospitalario. Además, el hospital de Santa Lucía es hospital de referencia para la comarca del Mar Menor, al igual que el clínico universitario Virgen de la Risaca lo es a nivel regional. Esta circunstancia es lo que ha hecho que desarrollemos un sistema de asistencia sanitaria que complemente servicios de Santa Lucía y el Rosel. Estamos sumando servicios. Si los dividiéramos, es decir, si partiésemos el área de Cartagena en dos, los ciudadanos tendrían como referencia un solo hospital, con lo que nosotros pensamos que estaríamos restando capacidad asistencial. Dicen los expertos en gestión sanitaria que es mejor tener grandes servicios médicos que dividirlos y tener servicios con una menor capacidad asistencial, con lo cual se tienen menos experiencias al tener la actividad más reducida. Hablar de que estamos desmantenando el Rosel solo porque estamos mejorando nuestros servicios en Santa Lucía nos parece que es no ver las cosas con objetividad. Estoy seguro que a ninguno de ustedes les pasa por alto el enorme salto de calidad que ha supuesto para Cartagena y su comarca en cuanto a asistencia sanitaria se refiere a la apertura del hospital de Santa Lucía. No podemos mirar al Rosel sin mirar a Santa Lucía o mirar a Santa Lucía sin mirar al Rosel. Tenemos que aprovechar la capacidad que tienen los dos centros hospitalarios en marcha y tenemos que ir sumando servicios. No los podemos dividir. El Gobierno regional trabaja para ofrecer una asistencia sanitaria de alta calidad en Cartagena y su comarca y para ello tenemos que aprovechar la asistencia de los dos hospitales. En Cartagena hay dos hospitales que forman parte de ese gran complejo hospitalario. De igual forma, todos nuestros hospitales forman parte del Servicio Murciano de Salud, cuya cartera de servicios compartimos todos los habitantes de la región. ¿Qué estamos haciendo en la actualidad con esos recursos sanitarios del complejo sanitario que decíamos de Rosel-Santa Lucía? Por poner datos sobre la mesa, sin intentar ser muy farragoso, en el 2014 el 46,57% de las intervenciones quirúrgicas del área se hicieron en el Rosel y el 34,8% de las consultas externas se realizaron en el hospital del Rosel. Como hechos destacables, entre otros, hemos de comentar que desde la puerta en marcha en Santa Lucía y debido a esa distribución de espacios, se ha consolidado una potente área materno-fetal, se ha desarrollado la cirugía pediátrica y la ampliación de la unidad de cuidados intensivos neonatal también en el hospital de Santa Lucía. Antes de abrir Santa Lucía, el área 2 contaba con 532 camas, las 317 del Rosel más las 215 del Naval, para 370.000 habitantes, ya que estaba incluida, como todos ustedes conocen, el área 8 del Marmerol. En la actualidad, el área 2 cuenta con 650 camas, solo en el hospital de Santa Lucía, para 262.000 habitantes y con posibilidad de utilizar, en caso de que sean necesarias, 300 camas en el hospital del Rosel. En resumen, señorías, desde el Gobierno del Partido Popular queremos abundar, o desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular, queremos abundar en tres cuestiones, o cuatro. Una, que el Rosel no se cierra. Otra, que el Complejo Hospitalario de Cartagena es una referencia asistencial para nuestra región. Y que en estos momentos, Cartagena es un área dotada por encima de la media nacional en cuanto a camas, profesionales y, sobre todo, en cuanto a tecnología y equipamientos. En vez de sumar servicios nuevos, si lo que pretendemos es repetirlos, pensamos que ese no es el camino de avanzar en la asistencia sanitaria. Señora presidenta, señorías, hasta ahora me he limitado a contar cosas que todos ustedes seguro que conocen, o bien directamente a través de las sesiones celebradas en esta Cámara, o bien a través del diario de sesiones, las que se celebraron en abril del 2009, en abril del 2014 y la última, el 4 de marzo del 2015. Y, desde luego, todos somos conscientes de que existe una resolución, la número 29, que se produjo después del debate del Estado de la región en el año 2010, en que, por unanimidad, todos los grupos políticos dijeron que había cabrido el Rosel. No quiero obviar eso. No obstante, mi misión en esta tribuna es intentar convencerles a todos ustedes con argumentos de que los acontecimientos políticos derivados de las elecciones del 24 de mayo pasado nos hacen estar en un escenario distinto al de la pasada legislatura. Cuestión que todos nos recordamos, un día sí y otro también. Y que, a la hora de hablar de planificación, hace unos días yo leía en un periódico, por parte de un militante de un partido, que, desde luego, no era el Partido Popular, que decía que cuando vayamos a tomar decisiones en planificación tendríamos que actuar de la siguiente manera. Y señalaba ante paréntesis. Como decía el obispo, echemos una cabezadita antes de empezar la obra. ¿Y qué datos tenemos nosotros para empezar esa obra? En su debate de investidura, Pedro Antonio Sánchez, nuestro presidente, decía que la sanidad, que forma parte del Estado del Bienestar, como una de sus columnas más importantes, es en nuestra región un importante motor económico y social. Como todos ustedes saben, señorías, Pedro Antonio Sánchez es presidente de nuestra comunidad, gracias al acuerdo de gobernabilidad y regeneración democrática firmada el pasado 22 de junio con el Partido Ciudadanos Partido para la Ciudadanía. En dicho compromiso, lo que queda claro es que los dos partidos íbamos a defender la sanidad pública. Todos queremos ser más eficientes, dar lo mejor a nuestros ciudadanos, eso está claro. Pero ¿podríamos, de alguna manera, ponernos de acuerdo en cómo conseguirlo? ¿Podríamos intentar, entre todos, objetivizar al máximo el análisis de lo que está ocurriendo en nuestra sanidad? Desde mi punto de vista, hemos de ser capaces de recoger las extensas capacidades de reflexión que tienen todos, los ciudadanos, incuestionables, y desde luego los profesionales, los expertos, cuyas ideas a mí me parecen imprescindibles. Si se constituye el grupo de expertos que estamos proponiendo, señorías, para que estudien y valoren las distintas opciones de funcionamiento del Hospital General Universitario Santa María del Rosel en el marco global de la organización del Área de Salud II, seguro que tendrán que analizar la repercusión general que cada una de las opciones que propongan tendrá en lo que parece ser el sentir general de la ciudadanía en nuestra región. Según el barómetro de la sanidad, la mitad de los murcianos, el 50,2%, considera que el sistema sanitario necesita algún cambio y el 34,6% piensa que se requieren cambios fundamentales. En esta dirección también apunta, de reformas del sistema sanitario público, también apuntan las conclusiones del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia del 13 de julio del 2015, que aprobaron en su sesión plenaria. Y decía el CES, el sistema sanitario solo es uno de los factores que explican el estado de salud de la población, solo, según expertos, o el 10%, o el 20% o el 30%, depende. Cuando habla de gasto sanitario público, nuestra región señala que tanto antes como después de los ajustes presupuestarios, nuestro gasto sanitario público supera con creces la media nacional, tanto en relación con el PIB como en euros por habitante. No obstante, sigue diciendo, nos encontramos con un sistema de salud que consume más recursos que la media de los servicios de salud autonómicos y que, sin embargo, presenta resultados que no alcanza el desempeño medio de sus homólogos. A la vista de las tizas es difícil negar que exista un amplio margen de mejora para la eficiencia sanitaria. Este perfil evolutivo del gasto público en sanidad ha reforzado el modelo hospitalocéntrico, que no garantiza mejores resultados de salud, sino más bien lo contrario, tal y como se señala la OMS. Parece claro que ciudadanos y expertos piensan que algo tenemos que hacer con el sistema sanitario público. El presidente Pedro Antonio Sánchez ha dicho que pretendía que esta reforma fuese la más reformista, que esta legislatura fuese la más reformista. Y decía que quería hablar de una nueva ley de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público, que quería hablar de una nueva ley de salud pública y de seguridad alimentaria. Algunos expertos en el mundo sanitario, nada sospechoso de que no hable en su profesión por encima de todo, llegan a señalar que el gasto en salud retrae el de educación, la cual es fundamentalmente primordial para el progreso y la justicia distributiva a través de la igualdad de oportunidades que ofrece. Y, como dijo Mandela, el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación, señorías. Señor presidente, señora presidenta, perdón, señorías, he pretendido convencerles de manera breve de que la decisión que tomemos acerca del funcionamiento del área de salud 2 es una decisión importante. No es lo mismo apostar por la atención primaria y la atención a crónicos y la atención a dependientes que seguir haciéndolo por un modelo hospitalocéntrico. Cartagena y su comarca han siempre sido muy importantes y lo seguirán siendo en la sanidad regional. No pasemos de puntillas por las dinámicas actuales de la asistencia sanitaria y hagamos caso solo al ruido, que es importante. Tomemos decisiones con sentido común. Señorías, esto, como todos han podido comprobar, yo lo tenía escrito. Y hasta ayer, a las dos, esto era así. Hoy el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, retira la moción. Bueno, consideramos que la correlación de fuerzas que existe en la Cámara no permite que esto siga adelante y, por lo tanto, espero que por lo menos les haya ayudado a reflexionar cuando sigamos debatiendo de nuevo sobre el hospital del Rosel, que lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Se retira la moción. Muy bien, pues eso significa que, dado que el Partido Popular retira la moción, si no hay moción no ha lugar a debate sobre la moción. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Moción sobre gratuidad.